Comenzamos hoy nuestra serie sobre los presidenciables en México. El primero que se destapa, es decir, que se anuncia ante las cámaras de Univisión que sí quiere ser el presidente de México, es el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Él está en las noticias por haber pedido una licencia para separarse temporalmente del partido de la Revolución Democrática, el PRD. Esta es parte de la entrevista. ¿Usted quiere ser presidente en el 2012? Sí, vamos a participar en las elecciones. No me puedo adelantar, Jorge, porque me van a acusar de actos anticipados de campaña. Ya se adelantó ahorita. No, no te dije nada, te dije de que vamos. Pero en las encuestas todo sugiere que Peña Nieto tiene más posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Muchas más posibilidades que usted? No, no. ¿Las encuestas que he visto sí? Sí, porque es un fenómeno publicitario, mediático. ¿Pero cómo va a ganar usted? ¿Necesita una alianza? Pero concretamente, ¿está usted a favor o en contra de las alianzas con otro partido para tratar de llegar a la presidencia? Alianzas con partidos progresistas. ¿Pero sí las acepta? Sí, pero no con el PRI, no con el PAN. ¿Qué va a hacer con Marcelo Ebrard, el alcalde de la Ciudad de México? ¿Cómo van a negociar? Nos llevamos muy bien. Yo sé, pero ¿quién va a ser el candidato de la izquierda para la presidencia del 2012? En su momento vamos a resolver de acuerdo a quien esté mejor posicionado. Es un pacto que tenemos. ¿Usted respetaría si Marcelo Ebrard queda como el candidato de la izquierda? Desde luego que sí. ¿Y se haría usted de un lado? Desde luego, no solo me hago de un lado, ayudo. ¿Podemos regresar al 2006? ¿Es cierto que con la gente que usted se rodea les pide o les exige que le llamen a usted presidente? No. Eso se decidió en el Zócalo. En una convención democrática... Sí, pero con la gente que usted anda con sus colaboradores, ¿le dicen presidente López Obrador? No, no, no. No, mira, Jorge, yo tengo ideales, tengo principios. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Yo no busco el poder por el poder. Yo no soy un ambicioso vulgar. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios. Pero quizás la pregunta es si usted realmente se considera el presidente legítimo de México. Bueno, nosotros ganamos la presidencia de la República. ¿No le afecta para el 2012 que mucha gente crea que es un mal perdedor, que debió haber aceptado los resultados oficiales y que eso lo pondría en una mejor posición para el 2012? No, porque sería traicionarme a mí mismo, a mis ideales, a mis principios. ¿Cómo voy a aceptar un fraude electoral? O sea, entonces sí. ¿Dónde estuvo el fraude? El fraude... ¿Dónde, según usted, le robaron la elección? Mire, hubo fraude porque desde antes de la elección se utilizaron a los medios de comunicación para hacer una guerra sucia en contra de nosotros. Me ha tocado ocurrir muchas elecciones en decenas de países y eso sinceramente pasa en todos lados. No, pero no con la falta de equilibrio. Sí, aquí se nos lanzaron con todo. O sea, engañando a la gente de que yo era un peligro para México. Recuerdo los comerciales en que lo compararon usted con Hugo Chávez. Con Chávez. Lo acusaban de autoritario. Así de autoritario, que se caían las bardas, se cerraban los negocios, que si había un cambio en el país iba a haber un caos, todo lo que desgraciadamente ha estado sucediendo. Pero ese comercial de Chávez le afectó, ¿verdad? Todos los comerciales afectaron. Mira, lo de Chávez, pues es algo que siempre han utilizado para afectarnos. No conozco a Hugo Chávez. Yo tengo una postura totalmente distinta. Mañana otro candidato se destapa frente a las cámaras de Univisión, el alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Al fin de esta serie tendremos una encuesta exclusiva de Univisión y Parametría para ver si las elecciones fueran hoy, quién ganaría la presidencia de México. Y si quiere saber más de la salida temporal, de la licencia temporal de López Obrador del PRD, pueden entrar en univisionnoticias.com.